En una cumbre histórica celebrada en Washington, los líderes de la OTAN anunciaron un compromiso sin precedentes con Ucrania frente a la agresión rusa. La Alianza Atlántica se comprometió a destinar aproximadamente 43 mil millones de dólares en ayuda militar durante el próximo año para fortalecer las capacidades defensivas ucranianas y disuadir futuras hostilidades. Este esfuerzo incluye el envío de aviones F-16 por parte de Dinamarca y Holanda, así como la instalación de sistemas de defensa antiaérea avanzados y misiles de largo alcance en Alemania. Estas acciones están destinadas a equilibrar la balanza aérea con Rusia. Los líderes aliados reafirmaron su determinación de apoyar a Ucrania en la creación de una fuerza capaz de derrotar la agresión actual y disuadirla en el futuro. Además del esfuerzo militar, la OTAN expresó preocupación por la colaboración entre Rusia y China en el conflicto ucraniano. Acosaron a Beijing de facilitar el esfuerzo de guerra ruso mediante el suministro de materiales de doble uso y apoyo político. La alianza instó a China a cesar cualquier tipo de apoyo material a la agresión rusa, subrayando su compromiso con la seguridad euroatlántica. Finalmente, la reunión en Washington reafirma el compromiso de la OTAN con la seguridad regional y envía un claro mensaje de que no tolerará la agresión rusa ni la complicidad externa que pueda amenazar la estabilidad en la región.